La deuda del gobierno con las prefecturas del país compromete a más de seis proyectos de regadío que se encuentran paralizados. A pesar de ello, junto a la fuerza de los regantes, damos los primeros pasos, dotando y colocando tubería en los directorios San Isidro Alto de La Tacunga y Yanahurco Muliliví de Pujilí. Si es que no se ponía este tramo de tubería, tal vez no podían tener el servicio para luego, ¿no? Que se entregó aproximadamente 290 tubos de 200 milímetros de 80 MPa de unión elastomérica para la conducción de 25 litros por segundo que están concesionados para esta junta. Ahorita que estamos saliendo de pandemia, la gente quiere trabajar, quiere sembrar, quiere tener productividad. Aquí dejamos estos tubos. Me alegra que el lunes ya comienza el tema de la minga. Si hay en las próximas dos o tres semanas avanzas, ojalá tengamos noticias y fines de octubre por ahí. Si tiene los fondos, inmediatamente se hace. Entonces estamos haciendo, así que no hemos quedado dejado al margen. Quiero ser justo así. Si hay algo, un pedacito de pan, hay que compartir con lo que tenemos. Y eso hemos hecho aquí con ustedes, compañeros. Obras de vida. Obras para vivir mejor.